Hola gente, yo soy 2Xpedio y el día de hoy sé que me están viendo con un poco de distorsión. La calidad no es la óptima y eso se debe a que estoy grabando con mi computadora, ya que mi cámara no está funcionando correctamente. Pero antes de comenzar con este video, quiero mostrarles algo. Ella es mi nueva mascota, se llama Blanquita, y pues la historia de cómo llegó hasta la casa fue un poco triste, pues a ella la iban a votar y pues mi papá la trajo a la casa y cuando llegué del trabajo ya ella estaba en la casa y pues... Me gustó mucho, muy bonito. Blanquita, 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 muy bonito. Blanquita, 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 blanqu Como hay gente que me apoya bastante en mis videos, también está existiendo o está surgiendo algún tipo de gente que está tratando de hacerme bullying, de dar dislikes a mis videos. Y pues este video es dedicado especialmente a esas personas, ya que no me dedico a contestar ninguno de sus mensajes, ninguno de sus comentarios. Simplemente hago este video y ténganlo por seguro que no voy a seguir dándole cuerda a este asunto. Por favor, si tú eres uno de los que me ha estado haciendo bullying, mira tú este video. Si no te gusta, eres libre 100% de hacerlo, de salir de este video. Si le das click al icono de YouTube que va a aparecer por este lado, arriba de este recuadro, vas a salir de este video. Así que por favor, si no te gustan mis videos, simplemente no los veas. Pues resulta ser, para los que están interesados en este tema, es que es lo que está pasando. Que pues últimamente hay personas que han estado entrando a algunos de mis videos poniendo comentarios negativos. Y pues déjenme decirle antes que nada a todas esas personas que no soy una persona bullying. O sea, lo pueden hacer cuantas veces quieran, que no me afecta en lo más mínimo. Es más, los reto. Si eres de esas personas que han estado haciéndome bullying, pon lo que quieras en este video, en cualquiera de mis otros videos, para que te des cuenta lo poco que me interesa en tus comentarios. Cuando tengas un comentario inteligente que hacer en este video, con mucho gusto yo te voy a responder. Pero cuando te salga mierda de la boca, no te lo voy a responder. Ya hay varios usuarios que se están dedicando a entrar a mis videos y dejar malos comentarios. Y pues también a dejar dislikes en mis videos. Eso me parece algo infantil, porque de verdad, si no te gusta lo que hace una persona, simplemente pues eres libre. Nadie te está obligando a ver los videos o el trabajo que está haciendo esta persona. Sea, o sea, no tanto lo personal, sea cualquier otro youtuber que suba videos a esta plataforma. Me parece bastante molesto una persona que entre a dos, tres, cuatro videos poniendo que son una mierda, que no tengo ideas originales, que le copia yo no sé quién. Y pues, por favor pongan mucha atención todas esas personas que están haciendo esto. Pongan mucha atención a este video, porque como ustedes ya se habrán dado cuenta, yo no soy de responder a este tipo de comentarios. Si bien es cierto, siempre trato de tomar lo bueno, de desechar lo malo. Muchas veces en un comentario de alguna persona que está simplemente tratando de hacer un malo, un comentario negativo, hay pequeñas cosas que se pueden rescatar. Como por ejemplo, ya me dijeron que la introducción de mis videos es muy larga. Y pues, la verdad, en el momento que la hice, me gustó mucho, me fijé mucho en los detalles, me fijé mucho en muchas cosas, pero no me fijé en la duración. Ya que mi introducción duraba 30 segundos y pues hasta este momento, si no me hubieran dejado ese comentario, no me hubieran dado cuenta. Porque simplemente cuando editaba mis videos, lo arrastraba, lo ponía y seguía editando el resto del video. Y pues, la verdad, no soy de ver mis propios videos, simplemente los edito, los veo bien, veo que esté todo bien cuadrado y los subo. Y pues, retomando el tema, para todas aquellas personas que no les gusta lo que hago, déjenme decirles que simplemente estoy haciendo lo que me gusta. Escucharon bien, lo que me gusta, o sea, a mí. Lo que interesa es que me guste a mí. Y si le gusta a alguno de ustedes, pues, qué bien, pues, estamos compartiendo el mismo ideal. Y pues, también es bueno que a la gente le gusta. Y si me vas a dejar un comentario, por favor, que sea un comentario bien estructurado. Un comentario donde de primeras, de buenas a primeras, ponen un insulto, automáticamente se convierte en un comentario spam. Un comentario que no va a ser, por lo menos para mí, no va a ser tomado en cuenta, porque ni siquiera me dedico a leer comentarios así o a hacerles mucho caso. Si tienen alguna crítica sobre los videos que hago, si tienen alguna objeción o algún criterio que ustedes creen que pueden dar, estructuren bien sus comentarios, que el español es muy rico para eso. Podemos usar muchos sinónimos de muchas palabras para podernos dar a entender o expresar bien una idea. Y pues, de esta manera, si quieren dar algo a conocer, que no sé, que mis videos son muy largos, que les gustaría que hablara de cierta temática, que mi intro es muy larga, muchas gracias a la persona que me envió este comentario. Bueno, pues, simplemente háganlo, déjense de ofensas, pues, a mí no me afecta en nada que me ofendan, soy la persona más relax en ese sentido. Para mí, pueden escribirme 400 mil comentarios negativos, que yo igual voy a dormir plácidamente esa noche. Así que, ese fue el mensaje que les quise dar en este video. Disculpen, ya les dije la calidad del video, ya que lo estoy grabando con la computadora. Mi cámara tuvo problemas. Eso fue todo, espero que les haya gustado a ciertas personas este video. Y los que se ardieron, pues, dejen comentarios ofensivos aquí abajo. Personas ardidas dejando comentarios ofensivos en 3, 2, 1. Chao.